Es progreso para crecer sin fin, es modelo de Córdoba al país, es el gringo ejemplo de gestión, es Chiareti para toda la nación, es el campo, industria y producción, es consenso, libertad de expresión, es el gringo, un hombre de acción, es Chiareti para toda la nación, es un hecho, levantar al país, es respeto, por eso que sentís, es el gringo, siempre trabajador, es Chiareti para toda la nación, es acceso a libre educación, es hacemos una salud mejor, es el gringo, sinónimo de unión, es Chiareti para toda la nación.